Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Alan Wake Este juego está bastante bueno Actualmente estamos buscando un secuestrador que secuestró a nuestra esposa Pero el maldito no se presentó, entonces tenemos que Encontrar al maldito Ok, no se que es una chamisa pero si damela Ok, porque no puedo llevar las dos, ah Porque no puedo llevar las dos Uy Uy, mas vale que corramos Uy, prende esto ya Ok, malditos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Uy Ok Corramos, corramos Ok Vamos bien, por ahora Olviden lo que acabo de decir Ok, malditos Ok No les está afectando nada a estos ¡No! Ok, ok Recarga la arma, recarga la arma Ok, vamos bien O más o menos en realidad, vamos más o menos Uy No me están dejando de otra, chicos No quería llegar a esto Pudranse todos Así es ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacerse listo conmigo? Eso pensé Uy, miren Eso me va a recuperar la vida, eso es bueno Oh, sí, señor Muy bien Vamos por buen camino, muchachos Por buen camino Ok Ok No sé Uy 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 Uy, ¿quién es ese maldito de hoy? ¿Por qué? Ok Lleño ¿Por qué? Ok, es el flash Ok, es el flash Muy bien Ok Ya acabamos con el sopeco ese Vámonos aquí Cuanto antes Tenemos que avanzar muchachos, avanzar Ok Ok Este capítulo va bastante rápido Se me pregunta a mi Nos hemos detenido casi nada Casi nada Uy no No me digas que esto se va a mover Me va a estar golpeando O no me digas eso Oh lo sabía Objetos salvados Que tengo que salir de aquí cuanto antes O voy a morir Ok Ok Estamos bien por ahora Sí, miren el café Muy bien, muy bien Agarra el café La verdad Muy bien Muy bien Continuemos muchachos, continuemos Sin detenernos tenemos que encontrar a nuestra esposa Demonios Uy, 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 uy Ok Me tengo que esconder atrás de algo Así es Ok, uno menos Cuál es el otro El de allá El de allá No Uy, uy, más cosas Ok Atrás de esto Ve, uy, 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 uy si quiere ser el listo bueno intento maldito creo que eso es todo muy bien muy bien vaya somos buenisimos sigamos en búsqueda de nuestra esposa demonios ok ok izquierda derecha izquierda derecha muy bien aquí demonios más objetos oh no y ahora es cuando sabes como derrotarlo ya no ya no da tanto miedo el único problema es que soy un maldito tacaño que no quiero gastar mis pilas en esto pero no me queda de otra muchachos no me queda de otra listongo pal bailongo ok vamos bien muchachos vamos bien uy que es esto llaves llaves de algo tenemos que atravesar la aldea muchachos algo me dice que tenemos que atravesar la aldea vamos por aquí yo no veo o sea no se le puede llamar aldea porque yo no veo nada no veo ni siquiera una casita veo un maldito bosque y esto o supongo que está esta casa pero esta casa no puede ser considerada una aldea o si ah ah ahora la llave para abrir esto de acuerdo de acuerdo uno lo pensé antes uh munición de bengala esto se va a poner bueno uy no no yo creo que me debería retirar de de escritor ok vamos por aquí uy no no señor todo de aquí pronto 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 uy vaya miren esa luna que bonito se ve muy bien sigamos qué desgraciado muy bien muy bien ok vamos por acá por acá es el camino muchacho muy bien uy ya quiero encontrar me pregunto si cuando encuentre al secuestrador en verdad lo voy a matar digo si estoy sintiendo exactamente igual uy no vengalas pudrense todos pudrense todos no no vengalas no 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 vengalas Bueno, es que tengo una linterna Es lo bueno No pasa nada muchachos, no pasa nada Pero estamos llenos de obscuridad, pero fuera de eso, no pasa nada Uy Uy, no, no señor, corre Ay, corre más rápido Ok Uy, miren, bengalas, que bien Uy, este lugar parece un lugar de pelea, si me lo preguntan a mí Oh no Oh no Uy, uy, uy Ok Ay, bueno Bueno, pues ya nos vamos a morir muchachos Uy, ¿tú de dónde saliste? Pudranse todos Buenísimo muchachos Buenísimos Qué bárbaro, qué bárbaro Cuánta habilidad, qué bárbaro Ok Sigamos Sigamos muchachos No, 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 no Hay que confiarnos Si tenemos una gran habilidad Pero, pero no hay que confiarnos Hay que ser soberbios muchachos Soberbios Ok Sigamos Estoy muy cansado muchachos Cansado, ya no No hay algo más Sí, la maquinaria Tal vez la maquinaria nos pueda ayudar con esto Sí, Boop Mover el elevador Sí Sí, sí, bastante bien Duby, duby, duby Uy, ¿qué es esto? ¿Puedo picar? No ¿Puedo picar? Ahora la pregunta es ¿Creen ustedes que pueda controlar eso desde otro lado? ¿No también? No lo sé Aparentemente, sí ¿Qué pasa si dos personas le pican al mismo tiempo? Ok Yo creo que sí está bien Uy Uy, aquí vamos Muy bien Muy bien Puedo decir tres personas le pican al mismo tiempo Muy bien Yo creo que sí está bien Ahora puedo estar completamente mal Pero yo creo que sí está bien Y el problema es cómo voy a subir Voy a subir Ah Voy a subir aquí No 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 Ok, ok, ok 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 Creo que sí está bien Creo Creo Puedo estar completamente mal Oh, de allá vengo No estoy seguro ya No No puede ser porque estamos subiendo más Y subir siempre es bueno Ok Lo logramos Fue perfecto Perfecto Ok Nunca había visto tantos controles de una sola cosa toda mi vida Ah Entiendo exactamente qué es lo que quieren que haga Ok Muy bien Vamos por aquí Podemos esto Ah sí, muy bien De acuerdo Listongo Muy bien Muy bien Uy Fue un brinquillo pedarrueco Para Como si hubiera caído desde bien alto Aparentemente eso es todo Uy Muy bien Muy bien Todo va de acuerdo al plan muchachos Todo va de acuerdo al plan Estoy todo un matón Ok Vamos para arriba A ver qué hay para arriba Uh Uh, sí, sí, sí Eh, qué más arriba Qué hay Más arriba Oh, Dios mío Miren eso Una hoja Ajá Eh Yo tengo que llegar allá A esa montaña Tengo que llegar a esa montaña Están locos, ¿verdad? Están de mintis Eso no va a pasar Necesito un helicóptero Uh Caso esto es una tirolesa ¿Eh? Uh, uh Oh, qué maldito Eso pudiera servir Qué clase A Alfred Sheetshock ¿Qué es esto? Uh Uh Uh, púdrete Corre 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 Ok Vamos bien Uuuh Bueno, ok Eso Eso cambia las cosas Uuuh Uy, se va a poner Sabrosuki Ya tengo la de bengalas Porque ya vi que hay pajaritos Que no me van a estar molestando Muy probablemente ¿Ustedes ven algo, muchachos? ¿Ustedes ven algo? Yo no veo nada Uh, uh Ya han salido Cúrense todo Cúrense todo Uy Tomamos a todos, muchachos Todos ¿Qué más? Ahí hay más Uy, disparé Muy mal Uy, no Y si ponemos esto Tal vez no se nos acerque Uy, no ¿Qué estoy haciendo? Todo está mal Uy Todo está mal Todo está mal No, no Ok Voy a tener que brincar, muchachos Voy a tener que brincar Adiós me vendré Ok Y de alguna forma lo logramos Lo malo Es que ya no hay Caminar de brazo Muy bien De repente De repente se me olvida Que también hay Oh Humanoides que me atacan Uy, casi muero ¿De dónde salió eso? No tengo la menor idea Ok Muy bien Uy De acuerdo Este lugar de aquí Es el lugar perfecto Perfecto para dejar un video Porque ya se nos alargó Lo suficiente este capítulo No tanto como otros capítulos Pero yo creo que esto es suficiente Entonces Sí Vamos a dejar este video aquí Y no me queda más que decirles Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!